Se los decíamos al inicio de nuestro programa de hoy también, el PIT-CNT resolvió ayer no tomar ninguna medida adicional con su presidente Marcelo Abdala, luego que, bueno, la semana pasada, recordemos el viernes pasado, chocara alcoholizado y pidiera licencia ahora, la cual le fue otorgada por parte de la central sindical, que, bueno, consideró suficientes el pedido de disculpas de Abdala y las sanciones que disponga la justicia. La dirección del PIT-CNT designó, recordemos, a Daniel Liberio, presidente del Sindicato Único de la Construcción del Zunca, para asumir las responsabilidades de Abdala y mantuvo de esta manera el equilibrio entre corrientes. Se formó ahora un triunvirato que va a dirigir a la central sindical por tiempo indeterminado, mientras que Marcelo Abdala está en esta licencia que le fue otorgada. Vamos a hablar de todos estos temas y demás con José Lorenzo López, vicepresidente del PIT-CNT, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido una vez más, López, gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre está por acá. Bueno, gracias. Gracias. Ayer Marcelo Abdala estuvo presente en la central sindical, usted mismo lo anunciaba ayer, fue a pedir disculpas personalmente y, bueno, se confirmó ayer el inicio de la licencia que él mismo solicitó. ¿Cómo han vivido ustedes todo este episodio y en lo que ha terminado ahora con esta licencia y con esta nueva integración de la dirección del PIT-CNT? Bueno, sin duda que el hecho en sí es un hecho que ha golpeado al movimiento sindical, que todos hubiéramos querido que no sucediera, pero que, bueno, en función del acontecimiento había que tomar decisiones dentro del movimiento sindical, dentro del PIT-CNT, y se entendió que esta postura que se llevó a la mesa representativa era la más adecuada para la etapa que estamos viviendo. Y bueno, y en ese marco, haciendo como primera medida el pedido de disculpas que lo hizo públicamente el propio Marcelo, el mismo día del hecho, digamos, haciéndose responsable de toda la situación que él había causado, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista material. Y bueno, y en ese marco es que primero el secretario ejecutivo estuvo analizando la situación y se entendió llevar esta propuesta a la mesa representativa, con una resolución que se tomó en el secretario ejecutivo por unanimidad, y ayer la propuesta se llevó a la mesa representativa, Marcelo solicitó ir a pedir disculpas presencial, digamos, mirando a la cara a cada uno de los compañeros que pertenecen al máximo órgano de dirección del PIT-CNT. Allí hizo su mea culpa, su autocrítica. ¿Qué les dijo? Bueno, dijo lo que más o menos había dicho en el comunicado, o sea, que él se hace responsable de la situación, para que, digamos, no entiende del golpe que esto le significa al movimiento sindical, y que, por supuesto, que estaba a consideración o se ponía a disposición de lo que definiera la propia mesa representativa, pero que él lo que planteaba era que quería venir a pedir disculpas públicas porque sabía, bueno, las consecuencias que tenía todo este hecho para el movimiento sindical. ¿No hay fecha para el regreso de esa licencia? No, eso tiene que ver con otras cosas también, ¿no? Tiene que ver con alguna situación personal, que claramente Marcelo ayer lo dijo también, esto no es una excusa para minimizar el hecho en sí, porque el hecho es un hecho importante, pero también tiene algunos problemas de índole personal que va a tratar de, en el marco de esta licencia, tratar de solucionar para, bueno, cuando se reintegre, volver, digamos, con la situación más ordenada. ¿Cómo afecta esto, perdón, la imagen de la central, que usted dice que esto es un golpe para Pizzeante, y más ahora en campaña para el referéndum? Bueno, claramente un hecho de esta característica genera, digamos, una situación complicada para el movimiento sindical. Así hubiera sido en otro momento, hubiera sido complicado, pero en el medio de una campaña que tiene que ver con un eje fundamental del movimiento sindical en esta etapa, claramente, bueno, golpea, pero bueno, el hecho sucedió, hay que hacer la autocrítica, creo que en ese sentido el movimiento sindical lo discutió y su mesa representativa por unanimidad resolvió lo que resolvió, y eso es lo que va a suceder de aquí en adelante, porque también creemos que el eje fundamental de esta etapa del Pizzeante tiene que seguir adelante, que es todo lo referente a tratar de construir esa mayoría necesaria para derogar los 135 artículos de la ley. A propósito de eso, me quedaba la pregunta, ¿esa licencia que no tiene una fecha de regreso, se habló o hay alguna presunción de que sea antes o después del 27 de marzo? Porque el PIT pierde a un actor importante a la hora de justamente hacer campaña por el referéndum, ¿no? Bueno, sí, se habló todo, pero en principio no se resolvió, digamos, concretamente si va a ser antes o después del 27, va a depender un poco de esto que decía anteriormente, de la situación personal, pero también se valoró, ¿no?, de que a nosotros perdemos un jugador importante, digamos, en esta etapa de la campaña, pero que si también hacía apariciones públicas, podía eso generar, digamos, una reacción que también nosotros queremos evitar. Por lo tanto, no está definido, iremos viendo con el paso de los días cuánto, si él ha podido resolver todos sus problemas y en eso valoraremos cómo se incorpora nuevamente a su función. ¿Y él puede volver cuando quiera? Por ejemplo, ¿quedó eso establecido? Si él la semana que viene dice, bueno, quiero volver. No, eso lo va a resolver los ámbitos de dirección. No lo va a resolver él. No, no lo resuelve él directamente. Pero él les pide a ustedes. Hará los solicitudes, estoy pronto para volver y ahí los ámbitos que le otorgaron la licencia resolverán cuando se reitera. ¿Y cómo se llega a esta decisión de formar este triunvirato? Porque se habló en algún momento de que usted podía asumir como vicepresidente las funciones de Abdala. ¿No tuvo los apoyos internos de su sector en lucha? No, no. No, el problema es otro. El problema es que, como ustedes saben, yo pertenezco a una corriente minoritaria dentro del PICNT y Marcelo es justamente el representante de la corriente mayoritaria. Entonces, cuando se hizo el acuerdo en el Congreso, se reafirmaron determinados equilibrios desde el punto de vista de ese acuerdo que se había logrado para la dirección. Entonces, en ese marco era impensado, a mí nunca se me cruzó por la cabeza, de que se asumiera una responsabilidad sin la participación de un representante de la corriente de opinión más importante que tiene el PICNT. Por lo tanto, eso no fue, digamos, una cuestión que se debatiera demasiado. Solo lo que sí quedó claro, de que la presidencia no queda vacante ni se asume un nuevo presidente, sino que las tareas que tenía asignado en esta etapa hasta que se reitere la licencia Marcelo, las asumirá el compañero Daniel Diverio, que es del mismo sector y que es representante del ZUNCA en este caso. Claro, claro, bien. Y de ahora en adelante, para la campaña, ¿cómo piensa actuar el PICNT para lo que queda, para el referéndum que es poco tiempo y después de este, como usted mencionaba, golpe que sufrieron con esta situación? Bueno, lo que se resolvió ayer es mantener el plan de acción que estaba definido. El PICNT, ustedes saben que por un tema... El PICNT y la comisión, por referéndum, por un tema, si se quiere, hasta económico, no tiene la posibilidad de hacer una campaña masiva en los grandes medios de comunicación, por lo tanto, lo que está planteado es desplegar la militancia en los territorios, que fue lo que dio el resultado que llevó a que se consiguiera la firma, y en ese marco hay una planificación a nivel nacional en cada uno de los lugares, no solo de Montevideo, sino del interior y del interior profundo, donde se van a hacer las barriadas para ir a conversar con la gente, para plantearle no solo los aspectos vinculados a lo que tiene que ver con los 135 artículos, sino a lo que nosotros entendemos que pueden ser las consecuencias de un triunfo, digamos, del oficialismo en este sentido. Si ganan o no, claramente va a haber algunas consecuencias que hoy el gobierno las ha dejado stand-by, pero que las va a profundizar después del 27, algunas que las ha hecho texto explícito o planteos explícitos concretamente del Poder Ejecutivo. ¿Como cuáles? Bueno, por ejemplo, hay cuestiones que nos involucran, por ejemplo, a los trabajadores estatales, el tema de la modificación de la ley de licencias médicas. ¿Ustedes se acuerdan que eso venía con mucho ímpetu? Y bueno, claramente, lo dije, se planteó en la interna del gobierno, y esto lo manifestó el propio director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que ese tema hasta después del 27 no se hablaba. Claro, pero eso no quiere decir que si gana el no tenga un resultado distinto de la negociación a que si gana el sí, porque en realidad es un tema que no tiene nada que ver con la LUC. Lo que está ocurriendo es que algunas discusiones por la campaña misma se están dilatando. Lo que quiere decir es que esto venía proyectándose, hay una ley que se votó en el presupuesto, que después tuvo alguna modificación más, y que venía con mucha fuerza, y el gobierno ahora la dejó stand-by hasta después del 27. Usted dice que la discusión pública de ese tema le afectaría a la campaña del no. Clarísimo. Como ustedes han manifestado, por ejemplo, el tema de la reforma de la seguridad social, también es un tema que ustedes plantean como... El otro tema es el tema que... Que tampoco tiene que ver con la LUC, ¿no? Tampoco tiene que ver con la LUC, pero que claramente, bueno, en esta etapa no se ha discutido más, no se ha avanzado más en los temas vinculados a la reforma de la seguridad social. El gobierno dice que no tiene nada que ver con... Bueno, no tiene nada que ver, pero venía con... Pero ahora están en campaña también, ¿no? Bueno, están todos en campaña, y este tema, como evidentemente va a perjudicar a un sector importante de la población, el gobierno no plantea, no ha planteado en esta etapa ninguna modificación o avance sobre los aspectos que estaba planteando sobre la seguridad social. Pero vuelvo sobre lo mismo, en realidad lo que se dilata es la discusión hasta después del referéndum, y eso creo que es real que está ocurriendo, lo que no necesariamente quiere decir que el resultado del referéndum afecte cómo se van a procesar esas discusiones. Bueno, ahí ya entramos en el terreno de la especulación. Nosotros creemos que de haber un triunfo del sí, que es lo que estamos tratando de buscar, el gobierno ahí va a reconsiderar todo esto y ver cómo, en definitiva, lo plantea hacia adelante, si profundiza el ajuste que viene aplicando o si, en definitiva, trata de mover porque van a quedar los últimos dos años y medio de gobierno y supongo que el gobierno también quiere mantener esa expectativa latente. Por lo tanto, en esto, si bien, digamos, no tiene que ver directamente con los 135 artículos, que es lo que nosotros estábamos tratando de conversar con la gente, también es claro de que hay consecuencias según lo que pasa en el 27, que después, bueno, está claro que en función de eso, si el gobierno se siente respaldado por la población, va a profundizar la línea de acción que viene haciendo. Con la rebaja salarial, con la pérdida de puestos de trabajo, con el desmantelamiento de los servicios del Estado, con, bueno, la desarticulación de las empresas públicas. También ustedes hablaban del tema del combustible y ahora, en esta última, se aumentó el combustible. Bueno, no, no. Decía que lo estaban postergando para después del referéndum. Pero alguien tenía duda de que, no sé, porque la ley establece un mecanismo y no se estaba aplicando la ley, tampoco se aplicó ahora. Lo que hizo fue un reajuste que si será complicada la cosa, que en el medio de la campaña igual lo hizo, ¿no? O sea que el objetivo central era posponer todo hasta después del 27. Sin embargo, en el medio de la campaña también tuvo que hacer un ajuste para... Porque el fondo del asunto acá, claramente, por lo menos para nosotros, tiene que ver con una línea de acción del gobierno que entiende que tiene que haber un equilibrio que está vinculado, esto sí, a la LUC, por la regla fiscal, y ese equilibrio de las cuentas públicas, la variable del ajuste, están siendo, bueno, todo lo que está referido al salario público, al salario de los trabajadores públicos, a todo el achique en el funcionamiento del Estado, y bueno, claramente eso, si el gobierno se siente respaldado, nosotros entendemos que lo va a profundizar, y bueno, por eso también creemos que son consecuencias que va a traer lo que pasa el 27. A ver, esa prédica no se acerca a lo que dice el gobierno, de que esta campaña es, en realidad, un referéndum contra el gobierno, a diferencia de lo que se dice desde la campaña del SIE en esta etapa, que no, es contra los 135 artículos, no estamos poniendo a consideración el gobierno o no. No, no, a ver, en este sentido, es claro de que, para nosotros, esto no tiene que ver con una elección de medio camino, ni desestabilizar al gobierno, ni nada por el estilo. Lo que decimos es que el efecto del resultado de lo que pasa en el 27 va a tener consecuencias para un lado o para el otro, de acuerdo a cuál sea ese resultado. Ahora, con esto no estamos diciendo que queremos desestabilizar al gobierno, que es lo que está planteando el gobierno, ni mucho menos. Lo que queremos es modificar una ley que para nosotros, en realidad, no tuvo el tiempo de debate suficiente, sobre todo en los ámbitos donde debería debatirse, que es el parlamento, donde están los representantes de que cada uno de nosotros elegimos a la hora de la elección nacional. Sin embargo, el gobierno plantea que muchos de los artículos que ahora se quieren derogar fueron aprobados también por la oposición en la discusión de la LUC. Bueno, eso es cierto. Y todos los otros de la LUC que no se quieren derogar también se aprobaron con acuerdo político, digamos, o con discusión política. Bueno, algunos se acuerdan. En los plazos de una ley de urgente consideración. Está bien, yo acá vengo a hablar por el nombre del movimiento sindical y no del Frente Amplio. Pero es cierto, algunos artículos del Frente Amplio los acompañó, otros no. El de los combustibles, por ejemplo, que es uno de los más polémicos. Bueno, pero después se entendió en función de definiciones políticas que se dieron y de los argumentos que también nos colocamos desde el movimiento sindical de que era necesario modificar ese artículo. Y a mí me parece que eso es parte de la democracia del país, que un partido político, o sea, no es la primera vez que un partido político en principio vota una cosa y después entiende que tiene que resolver otra. Pero yo acá no hablo por el Frente Amplio, hablo por el movimiento sindical y nosotros estamos convencidos de que lo mejor es modificar, digamos, derogar estos 135 artículos que en definitiva lo que es claro es que todo el resto de los artículos van a quedar vigentes y por lo tanto el gobierno con el resto de los artículos podrá seguir funcionando como estaba establecido. Ahora, yo entiendo que lo que plantea por ejemplo respecto a la regla fiscal, que eso genere una serie de repercusiones que no están incluidas dentro de la LUC pero que se desprenden a partir de esa intención de tener un tope sobre el gasto público. Ahora, ¿usted cree que si se derogan los 135 artículos y por lo tanto se deroga el artículo que creó la regla fiscal, ¿el gobierno va a cambiar su política fiscal? ¿Va a expandir el gasto? No, no sé si lo va a expandir pero supongo yo o por lo menos tenemos más expectativas y gana el sí de que no se va a profundizar el ajuste porque ustedes saben que el gobierno por ejemplo en materia salarial de los funcionarios públicos dijo que iba a haber una recuperación a lo largo del periodo para que no se pierda digamos el salario real. Bueno, eso no solo no sucedió el primer año donde nosotros estuvimos de acuerdo por todo lo que estaba pasando en la pandemia de que tenía que haber un ajuste y que estábamos dispuestos también a poner el hombro pero lejos de con el crecimiento que tuvo la economía empezar a recuperar eso hubo una nueva rebaja salarial en este año lo que de alguna manera nos hace sospechar de que esa palabra empeñada por el gobierno en los últimos tres años que queda o tres ajustes que queda va a ser muy difícil que se pueda cumplir. ¿Compromiso para que para este año se recupere la pérdida salarial que hubo en estos últimos dos años? No necesariamente para este año pero ni siquiera para este año que este año comienza a recuperarse ese era el objetivo que se había planteado y nosotros estábamos dispuestos a recuperar en porcentaje la pérdida que habíamos asumido bueno, no solo eso no sucedió sino que se profundizó el ajuste se profundizó la pérdida salarial porque otra vez ajustamos los salarios por debajo de la inflación entonces eso es una pérdida del salario real que va acumulándose y que va a ser muy difícil que se pueda cumplir con esa palabra que empeñó el propio presidente de la república ¿no? Y si gana el no ¿cómo queda parado el PIT-CNT después de lo que ha sido la campaña la recolección de firmas y demás? Esto se lo hemos preguntado en integrantes de la oposición del Frente Amplio en particular cómo queda plantada la oposición pero le pregunto a usted cómo queda el PIT-CNT ahora en adelante para lo que queda del gobierno porque se ratifican se ratificarían si ganara el no estos artículos que son tan cuestionados por la comisión pro referéndum Bueno justamente ayer una de las cosas que resolvimos es que sea cual sea el resultado tenemos que hacer un balance de toda la situación y por supuesto que si nosotros no logramos el objetivo bueno ese balance va a ser muy autocrítico y tendremos que ver cómo nos paramos en un nuevo escenario político que va a haber desde el movimiento sindical para bueno intentar bueno frenar ese ajuste que seguramente va a venir O sea ¿podría haber una mayor conflictividad si se avanza en esto que usted menciona? Bueno es difícil decirlo con tanta anticipación ustedes saben que el gobierno permanentemente ha dicho que va a aumentar la conflictividad va a aumentar la conflictividad y después sale el ministro de trabajo y plantea que prácticamente los consejos de salario un porcentaje absolutamente mayoritario se acordaron entonces eso depende de muchas cuestiones que se van a se van a ver en el momento y que claramente nosotros tenemos una visión de que si se profundiza el ajuste va a haber que pelearlo ¿no? Como integrante y dirigente del sindicato del INAU ahora hay un debate que es bastante importante que es sobre los artículos 403 y 404 de la LUC que se plantea derogar lo que decía hace un ratito lo veíamos a Carlos Salaberry que planteaba que no hay garantías a la hora de dar en adopción a niños cuya adopción no tenga que pasar directamente por el INAU y si pase por la justicia por el instituto técnico forense ¿qué es lo que concretamente hace que ustedes entiendan que se pierden garantías en la adopción? Bueno eso todo el proceso de valoración que se hace a las familias en el INAU y que esto con estos artículos modifica y se puede pasar directamente por una decisión judicial esto el estudio que hace el INAU digamos de la valoración a cada una de las familias que se presentan para adoptar es un estudio muy exhaustivo que lleva un tiempo que nada tiene que ver esto me importa destacarlo nada tiene que ver el achique de esa lista de espera con la LUC absolutamente nada que ver sino tiene que ver con lo que reclamamos nosotros que era tener más personal técnico destinado a todo ese proceso de valoración entonces si se pierde ese proceso de valoración en realidad lo que queda de alguna manera definido es que la solución que encuentra la LUC es una solución para la familia y no para los niños o sea se prioriza la familia adoptante en vez de priorizar al interés superior que tiene que ser el niño o sea no alcanza con el juez ni con el instituto técnico convence para evaluar no la valoración no va a ser la misma claramente no va a ser la misma porque se genera digamos una adopción digamos por la vía de los hechos que no tiene todo este proceso de digamos de de estudio que hacen los equipos técnicos del INAO ahora eso no pasaba antes no lo que pasaba el estudio se hacía el problema es que se demoraba porque había muy pocos equipos para ¿hay más equipos ahora? ahora hay más equipos esto también fue parte de esta administración que nosotros saludamos esa decisión y por eso se agilizaron los procesos pero hay otro nudo que es el más grande porque hay alrededor de 400 niños que pueden ser que están en condiciones de adoptabilidad el problema es que no todos esos niños son los que demandan las familias que se presentan a la adopción por las edades por problemas de salud por diferentes situaciones entonces nunca se va a empatar digamos no es como una góndala de supermercado donde vos vas y sacás algo entonces esto también tiene que ver mucho con este proceso de valoración pero para ustedes no es un beneficio para el niño también que por ejemplo cuando están con una familia transitoria después de esa familia cuando ya pasó un tiempo y se encariñaron de un lado y del otro puede tener la posibilidad de adoptar a ese niño que ha destacado el gobierno nosotros defendemos el proceso de la valoración que se hace del estudio que se hace de la familia porque si no hemos tenido experiencias donde hay situaciones que se generan por este lado y que después terminan devolviendo al niño eso ha pasado en determinadas situaciones que después de que la familia lo quiera adoptar a los niños sí familias que lo han tenido por mucho tiempo después o mismo ha pasado con familias que han llegado a la adopción entonces el margen de error en ese proceso de valoración se achica realmente bastante y por eso nosotros entendemos de que hay que seguir por ese lado y planteamos la derogación de estos artículos ahora está claro digamos que el nudo grueso de la situación para empardar digamos todas las familias que quieren adoptar con los niños que están en condiciones de adoptabilidad bueno eso va por otro lado porque siempre digamos esto sí ha sido históricamente la gran mayoría de las familias lo que pretenden es adoptar niños recién nacidos o de edades tempranas en vez de adoptar adolescentes o chiquilines que tienen algún otro tema de salud o alguna patología y hay que no hay que trabajar más ahí por parte del sindicato del INAO más allá de las de la dirigencia digamos los trabajadores hablar con la familia los que hacen las evaluaciones es un trabajo técnico que lo hacen los equipos que trabajan en la división de adopciones del INAO es ahí donde se hace todo este trabajo donde por eso nosotros entendemos que eso es lo que hay que profundizar y si lo que se quiere acortar los plazos lo que hay que hacer es contratar más personal técnico profesional para que haga todo ese digamos ese trabajo pormenorizado que termina con un nivel digamos muy aceptable de chiquilines que terminan siendo adoptados ¿cuánto tiempo lleva generalmente ese proceso? bueno depende pero ahora depende mucho de cuántos trabajadores estén asignados a esa tarea porque si no hay procesos que empiezan y se demoran demasiado en función de que cada equipo tiene muchas familias para atender cuando más personal hay ahí eso ahora si se ha reducido producto de que hay algunos equipos más trabajando en esa situación ¿no es una buena posibilidad que una familia transitoria por ejemplo pueda después adoptar al niño para nosotros puede ser siempre y cuando pase por el proceso de valoración y no quede con una definición por hecho por parte de la justicia y eso ahora no se hace de esa forma no se hace con la técnica de dinámica ahora está el proceso bueno ahora sí la luz está vigente digamos antes de que la luz estuviera vigente siempre se pasaba por el proceso de valoración te quiero cambiar de tema y llevar al tema del paro resuelto para el 8 de marzo paro de 24 horas es un tema que todos los años tiene algún debate y alguna situación diferente por ejemplo se ha solicitado por parte de colectivos y grupos de mujeres que fuera hace años que fuera un paro de mujeres un paro para las mujeres justamente para que el hecho de que paren las mujeres haga que se note que se sienta la falta de las mujeres en los ámbitos laborales ¿por qué no atender ese pedido y hacer un paro general en el que participen todos los trabajadores? bueno sí es un debate que también se procesa dentro del movimiento sindical lo que ha primado en esta oportunidad es que es muy difícil tomar una definición central del PICNT solo para un sector de trabajadores entonces lo que se entendió necesario y en este caso también tiene un componente importante todo lo que tiene que ver con la campaña de la luz es que hay que respaldar ese día que se conmemora el día internacional de la mujer trabajadora con un paro general de actividades recomendando a los sindicatos que tienen digamos que establecer guardias gremiales que esas guardias gremiales las puedan hacer los varones de manera tal de que las trabajadoras puedan participar de todas las actividades que se van a desarrollar ese día y que en definitiva el paro sea general porque se va a plantear una actividad durante todo el día si bien el eje central va a ser el día internacional de la mujer trabajadora donde ahí se va a desplegar todas las cuestiones vinculadas al género también durante y se va a priorizar la marcha que normalmente se hace en la tardecita de ese día durante todo el día se van a hacer otras actividades que van a tener como eje central el día de la mujer pero que también van a estar vinculados a tareas que el movimiento sindical va a definir como propagandística de la campaña ¿y no encontraban en marzo otros días para hacer ese tipo de actividades? bueno lo que pasa es que entendemos de que en realidad hacer dos paros en un mes es medio complicado y bueno creímos que en definitiva hay que priorizar el día internacional de la mujer trabajadora ese es el marco que se le va a dar a este paro general de 24 horas y en el marco de esta situación lo que se van a desplegar son otras actividades que van a tener que ver también con con el impacto que tiene también la look en todo el tema de la mujer ¿no? ¿qué impacto tiene la look en la mujer? depende de algunos sectores por ejemplo una de las cosas que estamos hablando todo el tema vinculado a las adopciones para nosotros tiene que ver en algún sentido porque bueno todo este tema de que la justicia directamente tome acciones en el marco de la adoptabilidad posterga en algunos casos familias que vienen haciendo procesos interesantes desde hace mucho tiempo entonces hay determinadas cuestiones que para nosotros son esenciales pero que tienen que ver con esta que en un mismo día desplegar esa doble actividad centrar el tema de la marcha y de toda la movilización donde claramente va a haber digamos una marcha multitudinaria como se ha hecho durante todos los años anteriores pero que durante el día no es que se va a hacer otra marcha sino que se va a desplegar un movimiento territorial en todos los barrios en todos los departamentos para aprovechar esta situación para el tema de la campaña entonces se va a hacer campaña por el sí también el 8 de marzo efectivamente sí sí y te insisto con esto porque el día de la mujer el único día de la mujer que las mujeres tenemos como para llevar adelante nuestros reclamos en todo caso te hablo en personal porque soy mujer pero no escuchar a las mujeres y el reclamo que están haciendo las mujeres de que ese día las mujeres podamos parar para que efectivamente nuestro reclamo sea más visible pero es que las mujeres van a poder parar no es lo mismo un paro general de todos que un paro de mujeres para que justamente se visibilice y se sienta la ausencia de las mujeres en los lugares de trabajo en los años anteriores lo que se daba libertad porque el PCNT como tal no puede resolver un paro de mujeres ¿por qué no puede? no lo puede resolver porque tenemos sindicatos dentro del PCNT que son netamente masculinos o que tienen un porcentaje muy reducido de mujeres en la interna ¿y no pueden apoyarlo por ejemplo? bueno lo pueden apoyar pero lo que se entendió de que para justamente establecer una fortaleza en el día internacional de la mujer trabajadora con un componente de clase claro y contundente el paro tiene que ser de toda la clase trabajadora donde la visibilidad de la situación por supuesto que ese día la tienen que tener las compañeras pero si estás mezclando lo de la LUC con el día pero lo de la LUC porque el paro es de 24 horas y se van a hacer otras actividades la centralidad del paro la centralidad del paro va a ser el día internacional de la mujer trabajadora que es lo que se conmemora en esa fecha ahora ¿de qué manera interpretan que están respaldando a las mujeres si son las mujeres las que están pidiendo que no los hombres no participen del paro del 8M con eso del no es no 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 paren el 8M queremos parar solo nosotras bueno pero a ver acá hay un detalle que capaz que yo tendría que haber empezado por eso esto fue definido por unanimidad del movimiento sindical o sea no hubo un solo sindicato que planteara esa situación directamente ayer se reafirmó pero usted mismo reconocía que la mayoría de los sindicatos están compuestos en su mayoría por no 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 la mayoría no la mayoría creo que son sobre todo en algunos sectores estatales son mucho más las mujeres que los hombres la educación usted dice las mujeres en el PITCNT por lo menos las que forman están participando de la directiva del PITCNT y de las directivas de los propios sindicatos no están interesadas en que el paro sea sobre las mujeres no estoy diciendo que no estén interesadas lo que estoy diciendo es que se votó por unanimidad o sea que no hubo un debate en ese sentido porque se entiende en la mesa representativa en la mesa representativa donde hay mujeres también claro por supuesto que sí 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 los que lo piden en general son los colectivos más allá de los sindicatos los colectivos bueno pero el PITCNT nuclea a los sindicatos no a los colectivos ¿se entiende? entonces el paro del PITCNT es en función de la resolución de los sindicatos nosotros respetamos mucho todos los colectivos feministas digamos que existen pero nosotros tenemos una orgánica y representamos a los sindicatos por lo tanto lo que resuelven son los sindicatos este debate en todo caso hay que darlo en cada uno de los sindicatos ¿qué pasa con el transporte en 8M? bueno en principio está definido un paro general de 24 horas o sea que no solo no se acompaña sino que además se les dificulta a las mujeres poder llegar a la marcha en alguna oportunidad eso es lo que te iba a decir para cuando se hizo algún paro activo con movilización se autorizó digamos a la UNOT a que en ese transporte colectivo pudiera trabajar en el régimen de guardia agroemial hoy eso todavía no está definido pero de aquí al 8 de marzo puede ser que se tome alguna definición en ese sentido pero en principio el paro está definido de 24 horas para todo el país ¿esa definición no era importante a la hora de definir si se apoyaba o no la marcha justamente que pudieran llegar no se tenían que discutir las dos cosas juntas? no necesariamente porque la instrumentación la instrumentación nosotros eso lo lo resuelve el secretariado ejecutivo de la misma manera que las actividades previas a la marcha las va a resolver el secretariado ejecutivo bien tenemos que cerrar José la última cortita ¿cómo vieron lo de la pantera rosa? ¿les afecta en la campaña en lo que tenían previsto? ¿o lo ven como algo anecdótico nomás? no yo creo que es algo anecdótico pero que también tiene que ver con las cosas que están sucediendo la verdad que nos cuesta creer que la Metro Golden Mayor esté preocupado por lo que hacen los sindicatos en nuestro país claramente acá debe haber habido alguna presión desde algún lado para esto pero en realidad ¿quién va a presionar a la Metro Golden Mayor? ¿quién va a presionar a la Metro Golden Mayor? bueno algún llamadito debe haber habido porque yo sinceramente ustedes trabajan en los medios deben conocer que la Metro Golden Mayor esté viendo si un sindicato usa la cuando es de uso público los emoticones en las redes sociales todo la Pantera Rosa la usa todo el mundo que un sindicato la utilice me parece que de todas maneras creo que sacamos más rédito de esto que los que pensaban que prohibiéndola iba a generar porque aparte también es claro una cosa es la intimación al PICNT o a un sindicato y otra cosa es lo que haga la gente libremente por la calle bien José López vicepresidente del PICNT gracias por acompañarnos como siempre un placer muchas gracias hacemos la primera pausa amigos en desayunos informales enseguida venimos